Yo que tal amigos en este vídeo les vamos a enseñar y platicar de este juego de Gears of War 3 en pc como ven ahorita es Hideo's custom build version 2 esta es una versión que estamos usando por el momento como ven ahorita este es diferente de la versión de xbox y el punto de este vídeo es nosotros estamos tratando de sacar una versión que no obviamente no va a estar completa porque obvio va a haber errores lo que nosotros queremos es sacar una versión donde se puede jugar el multijugador y hacer contenido con los que tienen pc obviamente esta versión vas a poder jugar con gente pero no hay conexión de es como servidores dedicados pero todavía se puede jugar contra gente depende de el host de qué buena es su internet y qué lejos están del host el stats y awards anda en progreso hay un amigo que anda componiendo lo de para que se para que se salva el perfil y el progreso su nombre es extinct society voy a dejar su canal en la descripción si ustedes quieren irse a darle un sub a seguir si lo quiere seguir en su canal él sube diferentes cosas de pc de Gears of War como ven él anda modificando tratando tratando de que sirven los perfiles y anda tratando de agarrar que sirven el menú por ejemplo si clicó en el private nomás me va a llevar en un lobby y no me va a enseñar las opciones y él anda trabajando en eso y ustedes lo siguen en su página va a ver que hay gente y él le gustaría terminarlo para que muchos tengan la opción para jugar este juego con nosotros en esta versión de juego a muchos me han preguntado cómo agarré a sofia a sofia la puse en el juego y también a la alex friend unos de estos mapas no estaban en la versión que salió en 360 obviamente pero esta es como una versión del 3 pero también del 1 no se prefiere como que prefiero esta versión que la que salió y vean que aquí es de igual del 32 y del 3 el 3 se ve no me gusta cómo se ve comprado del 2 como por ejemplo vamos a tratar jugar de jugar gnaos que como ven todo sirve por ejemplo las armas se quedaron a mí sí me gustaría hacer un vídeo con ustedes con esta versión del juego voy a dejar el en la pantalla las cosas que extinct anda de lo que él puede hacer por ejemplo él hizo este mapa pero usando los assets de gears 3 y no del gears 1 si al fin sale este esta versión del juego eso quita mi mi chance de agarrar partner de coalition pero si es para sacar esto y tener memorias como antes y tener disfrutar como los tiempos antes con ustedes y jugar y poder jugar private matches con otra gente en esta versión del juego yo prefería hacer eso voy a hacer un vídeo de cómo instalar el juego y poder jugar con amigos en la misma versión obviamente no van a estar todos los mapas que salieron en el gears 3 como la mapa de la cárcel y puro dios y no los mapas del dios y no van a estar porque esos ya salieron después de la versión que nosotros tenemos sé que este vídeo es diferente de los que he subido pero en realidad a mí me gustaría poder jugar este juego con minar todos ustedes obviamente este juego será gratis y no costaría ningún no costaría nada y haría un vídeo de cómo instalar obviamente y cómo jugar con gente o si quieres jugar nomás solo contra puro bot dejen like y un comentario si ustedes les gustaría ver eso hasta la próxima no 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 no